El Verano de las Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Corape informa. Amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Generamos esta transmisión desde el centro de la capital en donde Patricio Carrillo, asambleísta electo en el pasado proceso electoral, está respondiendo a las denuncias que colocó la bancada de la Revolución Ciudadana en donde señaló que hay inhabilidades para que pueda ejercer su cargo. Eso escuchemos. Ahí ya no merecen justicia, ahí ya no merecen democracia, ahí no merecen respeto a los derechos humanos. Hoy mismo estamos con un Consejo de Participación Ciudadana en el mismo sentido. Los grandes problemas del Ecuador no se van a resolver generando conflictos políticos. Los grandes problemas del país se van a resolver analizando adecuadamente cuáles son los problemas y las necesidades de los ecuatorianos y de los latinoamericanos. Hoy mismo tenemos una crisis migratoria profunda de venezolanos y de ecuatorianos por un proyecto político que nos está llevando hacia esas propias dimensiones. Hoy mismo tenemos gravísimos problemas de economía y de falta de empleo que son los que tienen que resolverse, pero para ellos más interesante es que una persona no ejerza esa representación pública de un millón setecientos mil ecuatorianos. Y en la parte jurídica yo voy a dar paso al doctor Ramiro García, que es quien va a exponer cómo aquellas medidas inclusive que han sido tomadas por estos partidos de izquierda en América Latina, sí han permitido y que son de inmediata aplicación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, doctor. Muchas gracias, compañeros. Buenos días. El punto jurídico que se debate en este tema específico es si el general Patricio Carrillo puede o no posesionarse de su cargo como asambleísta nacional después de haber obtenido un millón setecientos mil votos en las últimas elecciones. El argumento que esgrimen quienes impugnan su... en su momento impugnaron su candidatura y ahora impugnan su posesión es que existiría una prohibición legal por haber sido destituido de un juicio político. Creo que en eso estamos todos claros cuál es el punto de debate, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema? Como ustedes conocen, somos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por ello estamos sometidos al denominado control de convencionalidad que la Corte Interamericana establece a partir de Almona Cidarellano versus Chile año 2006. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es la obligación de adecuar tanto las normas como las decisiones nacionales, las normas internas como las decisiones de los órganos judiciales y administrativos a los parámetros establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los diferentes puntos y diferentes derechos. En el caso Gustavo Petro versus Colombia, la Corte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue muy claro al establecer que un órgano no jurisdiccional, en ese caso el Consejo de Estado, que es un órgano que no existe acá en el Ecuador, que existe en Colombia, que la destitución, que la sanción que establece el Consejo de Estado al señor Petro no le inhabilitaba en el ejercicio de sus derechos políticos y que solamente una decisión jurisdiccional podía inhabilitarla. ¿Qué pasa en el caso del general Carrillo? En el caso del general Carrillo se le impone una sanción de destitución por parte de la Asamblea Nacional. En un juicio político que aunque se llame juicio, no es un proceso jurisdiccional y no transforma de ninguna manera a la Asamblea en un órgano jurisdiccional. Quienes además defendieron este concepto durante los últimos meses ha sido el propio Correísmo, quienes hoy impugnan al general Carrillo. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que en el juicio político que hicieron alazo reivindicaban que esto no es jurisdiccional y que por tanto no había que darle el carácter jurisdiccional. Y efectivamente es así. Entonces, al no ser un órgano jurisdiccional quien emite la sanción, no puede devenir de esta sanción un impedimento para el ejercicio de un cargo de elección popular. Que ojo, hay que diferenciar en esto, y el sistema interamericano hace una clara diferenciación entre cargo público y cargo de elección popular. Por lo tanto, no podría de ninguna manera utilizarse como argumento una norma legal que establece una supuesta inhabilidad cuando existe una decisión de rango convencional, me refiero del sistema interamericano de derechos humanos, que establece que hace una diferenciación clara en el caso de los cargos de elección popular. Así que es por este precedente y es en base de ello, y además, porque acá no se trata de precautelar solamente los derechos del general Carrillo, su derecho a su derecho totalmente legítimo, ganado en las urnas, a posesionarse como asambleísta nacional, sino el derecho del 1.700.000 electores que consignaron su voto en su favor. Es decir, el derecho de todos. ¿Qué precedentes hay sobre esto? El precedente es el propio correísmo, porque recordemos que la asambleísta de Sintonio y el asambleísta Walter Gómez fueron destituidos de un juicio político cuando fueron consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, no solamente que fueron elegidos, sino que se posicionaron y ejercieron, y ahora entiendo que la asambleísta de Sintonio inclusive se presentó a la reelección, ha vuelto a ejercer su cargo de asambleísta. Es decir, se está impugnando aquello que ellos mismos hicieron sin ninguna coherencia y con todo respeto sin ninguna honestidad intelectual además. Agradecemos, doctor, una ronda de preguntas. Paul Coelho desde la Amazonas. Sí, asambleísta, doctor, que hace pocos minutos durante 10 de la mañana en la mañana no se ha hecho una intervención de protección para que justamente el Patricio Carrillo no lo inventa el cargo. Sin embargo, tenemos que hay otros candidatos que no podrían ejercer. Usted también va a aplicar, no sé si la misma acción, la opción es justamente para que ellos no puedan ejercer. ¿Y si ustedes van a plantear alguna acción para que podáis de alguna manera contrapecar esta medida que ha interpuesto la revolución ciudadana? Mire, si la revolución ciudadana interpone una acción de protección, evidentemente como tercero perjudicado, y como directamente afectado, el general Carrillo tendrá que intervenir en esa acción de protección, tendrá que intervenir como parte, y pues bueno, habría que analizar cuáles son los argumentos por los cuales, a pesar de que estamos claros todos, cuál es el argumento que van a utilizar. Además, se va a hacer muy interesante, inclusive desde lo jurídico, ver cómo justifican en la acción de protección la afectación a sus derechos constitucionales. Me parece que hay no solamente una intencionalidad política, sino una ignorancia jurídica brutal en esto. Pero bueno, en la medida que golpeen, pues ya veremos cómo nos defendemos. Paul Romero, de Política. Sí, doctor, justamente quería preguntarle al respecto, si ellos llevan ya este plazo al campo político, jurisdiccional, ¿qué tanto podría implicar ya el tema, eminentemente ya, político? Porque esto es, por la elección popular, que van a dar al general Carrillo una cruz por los movimientos de los proyectos. Bueno, es por eso mi presencia acá. Yo soy abogado, yo estoy en calidad de abogado del general Carrillo. Y más allá de las acciones jurisdiccionales que podríamos proponer nosotros desde nuestro lado, pues evidentemente también intervendremos en aquellas que se han propuesto en contra de la posibilidad de posesión del general Carrillo. Pero obviamente nosotros vamos a defendernos y el juez, por mandato de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, está obligado a permitir nuestra participación en ese caso. Así que, insisto, en la medida que veamos los argumentos por los cuales se quiere descalificar, insisto, inadecuadamente al general Carrillo, pues nosotros expondremos nuestros argumentos que en síntesis ya se los hemos puesto en su consideración. Fernando Gómez, doctor A.P. Doctor General, buenos días. Sí, dos presiones. ¿Ese indicaría de alguna manera la circunstancia de objeción para que el general Carrillo no pueda recibir las presenciales? Y la segunda, los mismos de la Revolución Ciudadana, pocos minutos mencionaron, que esto no es una persecución política. ¿Cómo le contesto? A ver, lo primero, yo creo que… Perdón, Ramiro, en la parte política. Lo primero, ¿cómo no va a ser persecución política cuando el interpelante Calo, que todos conocen cuáles son sus antecedentes, lo que planteaban eran mecanismos que fueron pedidos por ISA? Y ISA es aquellos actores que en octubre del 2019 querían tomarse de manera antidemocrática el poder y el gobierno nacional. Lo mismo sucedió en junio del 2022. En segundo lugar, ¿cómo no va a ser antecedente si quienes estaban atrás de todo este mecanismo eran aquellos asambleístas que representan a la minería ilegal y que no perdonan el operativo realizado en Buenos Aires, provincia de Imbabura, para sacar a todos aquellos que estaban recibiendo dentro de la economía ilegal alrededor de 50 millones de dólares producto de la minería ilegal que se exporta por varios puertos del país a través de material mineralizado? ¿Cómo no va a ser persecución política si muchos de los actores que hoy insisten con estas medidas son aquellos que estaban representando y justificando a quienes robaron y saquearon la seguridad social del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional? 950 millones de dólares y que no permiten, y que no, y que no, perdonan realmente que se haya presentado la denuncia y que luego se haya insistido en la recuperación hasta lograr en el momento 340 millones. Pero están absolutamente identificados en la justicia por fuera. ¿Cómo no van a ser una revancha política si atrás de esto están varios municipios inclusive que recibieron fondos de la organización que fue desarticulada cuando Patricio Carrillo fue ministro del Interior y que la lideraba el patrón Norero? 40 municipios con fondos de economía ilegal que estaban siendo invertidos en cada uno de esos lugares. Esa fiscalización es la que no quiere. Pero esa fiscalización sí quiere el electorado que votó por nosotros, un millón ochocientos mil. Y eso es lo que nosotros vamos a defender y lo vamos a hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué hable? Perdón, solamente si se haces un punto de vista. ¿Cuál sería la acción legal concreta respecto a lo ya presentado por el Correísmo? A ver, lo que pasa es que respecto a lo ya presentado por el Correísmo nosotros tenemos que intervenir en esa acción legal. Es decir, como directamente perjudicados, como directamente afectados, tenemos que intervenir en esa acción legal, sin embargo, y a pesar de todas las otras acciones legales que, por supuesto, como una acción de protección o medidas cautelares, podamos presentar desde nuestra posición. Pero lo que sí, que quede claro, es que no es que vamos a dejar que eso pase sin que nosotros nos hagamos oír. Es decir, vamos a defendernos y vamos a defendernos en los mismos procesos que el Correísmo interposta. Perdón, y como lo hemos hecho, Paul, porque el acto lógico que deviene es de cada hecho. Nosotros presentamos una candidatura, fue aprobada a pesar de todas las impugnaciones en todas las instancias en el electoral, ganamos, luego de eso fuimos a las urnas, ganamos, ahora estamos esperando que se nos entregue las credenciales y el acto lógico de la entrega de credenciales es la posesión en la Asamblea Nacional. Exacto, justamente sobre el tema de la entrega de las credenciales, si es que un juez llegara a determinar lo contrario, ¿usted considera que el CNE podría aplicar alguna sanción tomando en cuenta de que en este tiempo electoral es la máxima autoridad electoral? Sí, sin duda, por supuesto, recordemos que todavía estamos de periodo electoral, en este caso se estaría a través de una decisión judicial obstruyendo un resultado de democracia directa, lo que da la posibilidad de que el CNE intervenga directamente y que, claro, intervenga directamente contra el juez que hace esto. Pero ahí en la parte política también creo que hay que aclarar algo, el CNE ya tiene mucha deuda, no con el movimiento Construye, creo que tiene mucha deuda con la sociedad ecuatoriana respecto de lo que ha hecho, porque ahí justamente, y esto es importante decirlo, ahí se está construyendo la nueva mayoría, ahí se está construyendo entre todos aquellos que no solamente quieren tomarse otra vez el poder legislativo, sino la Contraloría y todos los órganos de poder. Les agradecemos a todos por su presencia, gracias doctor, gracias señora Sánchez, un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Espero que queden las tomas. Ya escuchábamos al general Patricio Carrillo y también al doctor Ramiro García, quienes se han pronunciado en torno a lo que ha sido esta acción de protección que presentó la Revolución Ciudadana en el Complejo Judicial Norte. Han señalado que se defenderán en derecho y también esperan una vez ser notificados para posterior emprender las acciones legales correspondientes. De su parte, el general Patricio Carrillo ha mencionado que esto es un tema de persecución política en torno a algunas acciones que él realizó mientras fue funcionario de gobierno. Reitero nuevamente que esperan que sean notificados y que el Tribunal Contencioso Electoral pueda proceder también a analizar estas medidas que han sido presentadas por el Bloque de la Revolución Ciudadana. Recordemos que esto fue hace pocos minutos en el Complejo Judicial Norte en este miércoles 20 de septiembre. Es el informe que nosotros les hemos llevado a través de la señal de Corape Digital TV. Agradecemos a nuestro compañero Gandhi Iwama que nos ayudó en esta transmisión. Rolando Goyes los acompaña. Recuerde que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.com Este verano Quito renace. Autorización 3242 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es Este verano Quito renace. Autorización 3242 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.